El hombre busca en su bolsillo lo que falta en su cabeza Quiere llenar su vacío, no le importa cuánto cuesta Buscar lo material, la respuesta A esta felicidad que tanto tiempo le hizo falta Pues no puede sentirla ni por más que lo intenta Así cada persona expresa de demanda y oferta La pasión por las cosas está en decadencia Pues a la misma persona la que dicta en su sentencia Automatiza su sentir, su pensar, su expresar Ya nada en su mente es lo que siente en realidad Invadido por la realidad, más virtual que espiritual Van a la ira de más enfermedad mental Agobiado por la ansiedad de no saber qué pasará Si el dinero alcanzará para llegar a la fin de mea Al combo y a la pata Si su vida se vuelca en rutina Y se auto adoctrinan por su propia necesidad El granaje funciona la normalidad La esclavitud funciona la normalidad No hay futuro Su modernidad me está pegando mal Debo hallar las formas de encontrar rupturas De todas las opciones de esta desfachatela Inmediate de mil horas Más fecha el pensamiento de ira La locura me incita, me incite, no se quita, respira Siento con detenimiento tu sentimiento Después pa'l resto No hay camino pero no dejes rastro Penas muertas te lo redacto De esta parte del mundo que la música es a lo que nos está conectando Esa sensación que invade tu cuerpo Sentir energía trasplazando El límite de lo físico Lo estético Lo ético Lo técnico Lo paradójico Esta realidad Puritura contra la censura Mi refugio, mi oscuridad Que mantiene mi alma pura Las penas se depuran Si hay drama se habla de una La vida es la verdadera fortuna Y no la mierda material Que solo un rato dura La vida es la verdadera fortuna No la mierda material Que solo un rato dura La vida es la verdadera fortuna No la mierda material Que solo un rato dura Ya No la mierda material Que solo un rato dura Te escribo en este agónico cuerpo En este agónico mundo Donde seres humanos habitan En vida sin sentimiento Relatos de esos violentos De amor y odio Resentimiento De amor y odio Resentimiento Saca los textos Sin proyectos Ya Mi hermano derrete la música Mi futuro Es ahora Día Amén 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 Amén